Responder en primer lugar que yo atiendo a la invitación que me ha hecho la Presidenta de la Comunidad de Madrid, también el Delegado de Gobierno, somos las dos personas que han sido invitadas y por tanto estamos aquí en representación del Gobierno y gustosamente. Y junto a ello yo creo que el punto y aparte que ha expresado el Presidente del Gobierno de España tiene que ver con algo fundamental, es hacia dónde queremos caminar. Si queremos caminar para que la ciudadanía sepa las informaciones veraces que se producen en nuestro quehacer o sin embargo que venza el bulo, la mentira, la desinformación. Si queremos avanzar respondiendo a las necesidades reales de la gente que como acabo de decir son fundamentalmente tener empleo, tener vivienda, caminar con sus familias, levantarse todos los días para poder trabajar y llegar a final de mes y que la clase política estemos a su lado o queremos hablar de cosas que están muy alejadas de la que es aquello que incumbe a las familias y a las personas y alejamos, creo que así se produce, a la ciudadanía de nuestro quehacer político. Y por tanto ese punto y aparte es que se plantea a todos una reflexión a quienes estamos en los gobiernos y a quienes están en la oposición. Y yo que he estado en ambos lugares, he estado en ocasiones en los gobiernos en los que he tenido la responsabilidad de gobierno, pero también he estado en la oposición en distintas administraciones. Sé lo importante que es hacer una buena oposición, rigurosa, coherente, seria, alternativa, que la gente sepa que lo que propones es aquello que harías si estuvieses en el gobierno. Y por eso yo decía estos días, y lo aprovecho también para hacer hoy, que Alberto Núñez Fijó también tiene que reflexionar. Hoy he leído una entrevista suya en el ABC, la he leído entera y no he visto ni una sola frase sobreviviendo, ni una sola palabra sobre empleo juvenil, sobre oportunidades para los que tienen más de 45 años y no consiguen trabajo, nada sobre la sanidad o la educación. Ha sido una entrevista en la que he hablado básicamente de la mujer del presidente del gobierno y por tanto de aquello que creo que está alejado de la cosa pública. Y lo digo con absoluto convencimiento, hace falta esa reflexión, lo ha hecho ya el presidente del gobierno, creo que también lo tiene que hacer el líder de la oposición.